Muy claro, extranjero, migrante que está en Colombia, que viole la ley colombiana, pues será expulsado de nuestro país. Y si tiene además estatus migratorio, pues será procesado también en las instancias judiciales. Pero a partir de ahí, es que uno no puede decir que se crea un comando específico para enfrentar delincuencia de migrantes. La labor de las autoridades es perseguir a todos los delincuentes, sean nacionales o extranjeros. Por eso no se puede hacer una segmentación. Yo creo lo siguiente. Primero, uno no puede llamar a ciertas formas de delincuencia, delincuencia migrante. Eso no es preciso. Nosotros tenemos claro en Colombia dos cosas. Uno, que hemos puesto en marcha una política migratoria fraterna para darle un estatus de protección temporal a cerca de 1.8 millones de hermanos y hermanas venezolanas en nuestro país. ¿Para qué sirve también ese estatus? Para que tengamos antecedentes, para que tengamos la posibilidad de identificar en caso de que alguno de ellos vaya en contra de la justicia colombiana. Entonces, aquí tenemos que hacer una cruzada de mucho cuidado con las palabras, de nunca generalizar, de nunca estigmatizar. Repito, los migrantes venezolanos en Colombia son gente buena que está saliendo adelante y estamos llenos de múltiples ejemplos de personas que nos han enseñado con su ejemplo a avanzar como sociedad. En segundo lugar, la creación de comandos o de mecanismos conjuntos de autoridades, incluyendo a Migración Colombia Policía, es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional, del Presidente de la República, como cabeza de las Fuerzas Armadas y de Policía. En ese sentido, no hay ninguna creación de este tipo de mecanismos, lo que tenemos que hacer todos es trabajar en la defensa de colombianos en las diferentes ciudades y en la protección de migrantes.